¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayola... La de la bicicleta Y ahora está Zuzgo Se sucede Aquell coverage En el México Y ahora estaríamos preparado Se agarró Debería fumar Vamos a ver Vamos ainar ений Esquina blanca, por aquí fuerte y derecho nomás, sin desviarse en ningún momento. Esto debe ser unos 8 kilómetros, más o menos, ¿no? Ahí me escriben ustedes, por si estoy equivocado me corrijan, yo creo que debe ser unos 8 o 10 kilómetros, desde Tres Ponientes hasta Esquina Blanca. Cuidado con los camiones, si, porque si chocae acá, te lo encarga, dejémoslo pasar, va a tener que entrar el compadre acá, mientras tanto, vamos bien, todo grabando, ya, dejemos que entre, ahí se va el camioncillo, no le vamos a hacer publicidad gratis, así que puede venirse a The Real Shit, ya, compadre, démosle nomás, mira, ahí viene el scooter, déjale. Nunca he probado yo un scooter eléctrico, igual me animaría, no sé cómo sería, pero igual prefiero algo donde tú mováis el cuerpo, el longboard y la bicicleta, a eso me refiero. Ahí al frente está el Cerro Gasco, donde viene la gente a carretir a tomarse su chelita a esta hora, de hecho arriba hay unos comensales ahí, disfrutando del viento, del sol en la carita y de su chelita. Vosotros, atentos por acá, por la ciclovía, sin desviación, subo y baja por el forward. Bueno, como les contaba, o les he dicho en todas las introducciones, voy con la flaca, esta flaca fiel, que ya tiene 8 años conmigo, y son re épocas las veces que me ha dejado tirado. Así que siempre ando con el repuesto para la flaquita, con la cámara de repuesto, en caso de pinchar, y con un banano lleno de herramientas. Listo, vamos pasando aquí por la Goodyear, la fábrica internacional de neumáticos Goodyear, un buen año, ahí va la bici eléctrica, buena, es como aro, es como aro 23, puede ser, 22, es que la mía es 24, la otra, la cuerda, es que la cuerda tiene la rueda más grande, debe ser como 22, aro 22, no sé si existe el aro 22, me estoy portuqueando, yo sé que hiciste el 20, el 24, el 26, el 27 y medio, el 29, eso, así que ahí hay una pequeña desviación por al lado de la Goodyear, de la fábrica de Goodyear, Hei Hitler, Goodyear, Vamos por este lado, volvamos a mano derecha, y hay un pequeño semáforo ahí, hay que respetarlo, cada aleta, porque los locos pasan rajados, el otro día como que yo no lo conocía mucho, y quise cruzarme nomás, y vi que venía una moto rajada, y dije nunca más, never die alone. Eso, aquí está pasado el neumático, ya les comento, en la fábrica aquí te pegáis todo el jale de caucho, hollín de caucho, no sé si llegar a tus pulmones, pero el aire también está medio espeso y un poco, algo de humo se puede divisar. Ah, la flaca fiel, me quiere perdonar, me dijo ya no más, vete conmigo, vete al campo, vámonos de esta ciudad. La flaca fiel, mi bicicleta fiel, me dijo esta vez, tendrás que acompañarme nomás, ¿a dónde? A Plaza Dignidad, a Déjame cagar. Aquí estamos, mira, ahí se ve, no sé si se ve para arriba, signo Paris, ¿ya? Very good man, pasa el auto rajado, así que mucho cuidado. La mano aquí es bajar parado, no sentado como lo acabo de hacer yo. Listo, esto también se lo recomiendo obviamente pasarlo solamente de día, no de noche, porque esta súper rotonda que inauguraron en un principio, que era como el cierre del cruce de Maypú con Camino Melipía, un súper trébol tecnológico, está más abandonado que la última alcaldesa, hermanos. Y bueno, hay muchos indigentes cerca, curaditos, pastabaceros, y también hay harto emigrante que no tengo nada contra ellos, pero con respeto todos nos podemos soportar. Este es el país de las oportunidades para muchos, y el país de la mierda para otros. Como en todos lados, el yin y el yang, lo bueno y lo malo. Ninguna parte te salvas, ni en el cielo ni en el infierno. Bueno, vamos bien. Vamos a llegar aquí a una Copec que hay, que es como las típicas Copec del Sur, me recuerda mucho, porque está rodeada de arbolitos, y es un espacio como para los camioneros puedan descansar. Y aquí estamos, por el cruce de Maypú, este trébol que es peatonal para arriba, pero no se los recomiendo porque no pasa nada de gente. Siempre hay basura, asaltantes, y gente piantes, con pocos desplantes. Así que hay que andar vivito el ojo hermano. Y aquí seguimos por la ciclovía que tiene como sus pequeñas desviaciones, como va a ser más bonito el camino, sube y baja, pero siempre seguimos en línea recta, siempre vamos por el camino de Maypilla. Esto que queda acá es parte del 8 del trébol. Al frente hay un campamento. Ese campamento yo he pasado por dentro y ya son como calles y calles de casas prefabricadas, de mediaguas. Interesante, ¿no? No es peligroso, pueden pasar de día. Hay harto haitianito, venezolanos, chilenos también. Y no sé, ojalá una ayuda para ellos. El gobierno ahí se pronuncia. Difícil situación, pero ahí vamos a ir analizando a ver qué pasa. Cuando vamos a protestar con la flaca fiel, me acompañó a esquina blanca donde queda la sala del ensayo. El rojo. Y dice, este es hemáforo, por el rebote del sol. Se ve poco. No sé qué hora es, pero deben ser como las 7 y cuarto de la tarde. 7 y 20, 7 y media. Por ahí. Y aquí un día viernes. Mucha gente ya devolviéndose a sus casas. Muchos laburantes en su bicicleta. Eso lo aplaudo. Y también la gente que la ocupa recreativamente también lo aplaudo. Como el loco que viene acá con su tricota. Hoy día va a llegar hasta la cuesta para arriba. Le queda cualquier camino ese, sí. Está bien. Viene tan feliz como yo, mira. Riendose solo. Está bien. Y aquí los jóvenes que esperan la micro porque salen de la industria. Para irse a sus casitas, los espejos. Gran Avenida, Los Valledores. Independancing. Todos sus lugares. Que son parte de la periferia de Santiago Centro. Ahí va la Barbie. La micro de Padre Hurtado. Listo. Aquí vamos a pasar por la fruna. Ustedes la conocen. Tienen como mil camiones afuera, miren. La fruna de Caminos Melo y Pollos. Donde están todas las réplicas de todos los dulces del mundo. Todos los Battles, pero de dulces. Y eso, aquí siempre hay laburantes en excesos en distintos turnos. Que toman la micro al otro lado. Yo lo he visto. Me he ido con ellos. Me ha tocado vivir eso. Y cuando pasaba en bici antiguamente, 5 años atrás, también lo mismo. Pasaba en bici, este era el sector de laburantes. En la noche sobre todo. Los que van saliendo, los que van entrando el turno a la noche. Ahí es donde una fábrica como esta, debe producir más. Este es el momento que ya necesitamos agüita. Traemos la botellita agüita, pero está por acá. Por muy atrás, no la puedo sacar de la mochila porque está como en un bolsillo con cierre. Así que la sacaremos cuando paremos. Nos queda poco ya para llegar a la esquina blanca. Yo creo que menos que de los presupuestados, nos estamos demorando. Así que vamos a bajar un poco. Ah, no tenemos que pasar el espejo todavía. Sí, sí, estoy equivocado. Vamos por el espejo. Al frente está la fábrica Pizarreño. No les vamos a hacer publicidad grave. Pero... Fábrica ahí grandota. Acá hay otra fábrica que siempre va cambiando de nombre, no sé cómo se llamará. Pero ha sido muchas más empresas. Estaba acá en esta ciclovía, me gusta. Azulita. Doble vía. Bidireccionada. Eh... No digamos que limpiecita, pero... No podemos exigirle porque está al lado del portero, de la tierra. De todo lo que bota la gente. Sí que difícil... Que se pueda mantener limpia, pero dentro de todo... Está difícil pinchar, creo yo. A unos neumáticos tan gastados como los míos, que no se los voy a mostrar porque me va a dar vergüenza. Ahí quedaríamos en Pánavo, se me raja el neumático. Tendría que tomar un Uber de vuelta y a ver si me aguanta. Echar la bicicleta en la cajuela. Y aquí hay otro semáforito. Que dice que las bicicletas podemos pasar, pero... No sé si alcanzamos aquí, ya queda en medio. ¡Apulele! Listo. Me parece. Justo nos dio. Por eso es cuando se alinea el universo a nuestro favor. Pero por eso siempre hay que andar atento porque... No siempre todo es a nuestro favor. O si lo querís pensar así... Todo es a nuestro favor. Nosotros somos... Los que decidimos. Por nuestras vidas. Y ahí me fui en la profunda. Ojalá que no se me escuche de lo que estoy hablando porque no son autos rajados. Y aquí vamos fuerte y derecho. En este segmento es donde uno puede... Tomar la chala. Tomar velocidad. Sin chocar con el contrario, obviamente. Hay muchas veces que el contrario viene viendo el celular. Y este loco no está mirando nada. Dame la pasada, mijo. ¡Gracias, flaco! Listo. No, bueno. Aquí está un poco sucia, pero no. Bueno, la ciclovía. ¿Qué querés que te diga? Voy a llegar a un tramo largo. De varios kilómetros en poco tiempo. Porque es recta, hermano. Es súper recta, mira. Listo. Eso es lo bueno, viste. Estamos pasando por el Easy al frente. Y lo que antiguamente era la FISA. Aquí estamos llegando. Ahora una fábrica de colchones. La SIC. Pura publicidad gratia hoy día nomás. Después todos tendrán que pagarme. Todos. Listo. Nuestra misión. Esquina blanca. Debe quedar como un kilómetro. Yo creo que llegamos antes de tiempo. Esa es la ventaja de venirse con anticipación. Con tiempo de sobra. No hay que ser esclavo del reloj. Porque puedes morir. En el intento. Y no tendrás fundamentos. Para quejarte de este lamento. No botar basura, por favor. Vamos a las torres. Ahí se siente la electricidad de las torres de alta tensión. Y aquí hay una molinera. Y más adelante está la fábrica de zapatos chilena. Todos ustedes la conocen. Pero no es como la fábrica. Es como una sala de venta, ¿no? Bueno. Hace tiempo yo que no vengo, pero... He venido un par de veces y si... En ese tiempo, antes de la pandemia, los precios están... Convenientes. O ahora... Está todo inflado. Y ya no hay... Calzado del barato. Pero algo voy a encontrar por 20 lucas. La marca North Star. Ahí he visto que hay calzado de 20 lucas. Marca chilena. Que ya lleva muchos años en nuestro sistema. Los prisioneros la ocupaban en los años 80. Y también en la serie... De los 80. El Félix. Ya, aquí estamos llegando. A destino. Todavía queda sol. Deben ser como las 20 para las 8, yo creo. No me quiero apurar porque... Los cabros... Me dijeron a mí que eran puntuales y yo lo verifique. En el ensayo anterior llegaron todos puntuales. Todos llegaron con tiempo de anticipación. Aquí se acaba la ciclovía. O sigue igual, pero... Ya no está tan segmentada. Sigue igual, sí. Ya no es azul, pero igual... Tiene señales de que es una ciclovía. Y vamos a cruzar... Por acá por el semáforo. Porque no nos sirve subir a Américo Expucio. Vamos a cruzar por este semáforo. Que justo está en rojo. Es el momento cuando deberíamos haber cruzado nosotros. Ya nos queda poco. Para llegar a nuestro destino. Sin problemas en el camino. Ya. Vamos a dar una vueltita acá. Aquí están las automotoras. Puro autobacán por acá. Estos autobacán los sacan después para que no los apedreen. No. Y aquí vamos a cruzar nosotros. Por este semáforito. ¿Cuánto semáforito acá para cruzar? No hay semáforo acá para cruzar. Como no hay en común un semáforo peatonal. Tendremos que buscarlo más adelante. Más adelante yo sé que está el peatonal. Pero es más fome cruzar por el de adelante. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar el semáforo de adelante. Para volver con todo el desplante. A buscar la calle. Los rosales. Que es donde queda la sala de ensayo. El grupo de Chinetti. Y el loco Felipe. El death metal está en su corazón. Y también en su mente, señor. Ya, compadre. Aquí está el semáforito. Vamos a aprovechar de ver si está grabando. Uy. La bicicleta eléctrica ahí. Bien. Seguimos grabando. Así que vamos a llegar bien al ensayo. Vamos a tocar acá el botoncito verde. Estos botoncitos yo sé que funcionan. Nos va a ser difícil, sí. Porque... Recién estábamos... En verde para ellos. O sea, en rojo para ellos. Así que... Hay que esperar un par de minutillos. Para volver a poder cruzar. Poder cruzar la barrera. Poder cruzar las estrellas. Poder cruzar el tiempo y todos tus lamentos. Dime dónde me llevarás. Me voy a cruzar en rojo porque le voy a dar todo el mal ejemplo. Pero tengo la mano para cruzar en rojo ahora. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque si no este video sería el video de mi muerte. Y no queremos que eso suceda. Bueno, Américo Viscucio para allá. Bien fácil. Ahí arriba. Esa guatita que está allá. Es Américo Viscucio. A mi derecha. Acá. Allá. Y allá está Esquina Blanca. Es donde nosotros nos dirigimos. Ya correspondiente a la comuna de Mayfú. Bueno, todo esto corresponde a la comuna de Mayfú. Estamos en la frontera con Cerrillo. Para que ustedes se llenen un poco. Estamos cerca de la vía de México. Estamos cerca de Américo Viscucio. Y esta placita aquí todos la conocen. Todos los que han pasado por el camino de Melipía más de alguna vez. Se han topado con esta placita que tiene esos arbolitos bonitos ahí. Y en la noche también se presta para los delincuentes. Y igual. He visto aquí a Don Malulo haciendo la suya. Aunque ustedes no lo creen. Bueno, bastante largo el semáforo. Estos son los momentos engordosos de nuestro video. En estos momentos así. A mi me gustaría que el video se parara. No importa. No estamos perdiendo nada bueno. Bueno. Ya. Ahora sí que supongo que nos queda poco. Vamos a dar el botón verde nuevamente. Vamos a exigir nuestro verde. Vamos a exigir. Qué bonito como cantan los pajaritos atrás. Listo. Nos tocó el verde. Gracias. Gracias. Gracias, man. Y ahora. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ya sabes que no hay prisa, man. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ya sabes que no hay prisa, man. Oh, y aquí rojo nuevamente. Oh, me fome. Qué fome, eh. Qué fome, qué fome. Deberíamos haber cruzado allá. Fue mal planeado esto. Estoy enojado conmigo mismo. Pero bueno. Así es la vida en la carretera. No hay que apurarse. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ya sabes que no hay prisa, man. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ya sabes que no hay prisa, man. Este es como el... El corredor de la... De la micro de la Estrada Santiago. Así que nunca te vayas por este corredor porque la micro... El chofer maneja. Normal piensa que nadie más comparte la vida. Entonces... Te pueden hacer... ¡Mierda! Ya nos queda poquito. Bastante largo el semáforo. ¿Qué querés que te diga, man? Estábamos dando la lata aquí hace rato, man. Los cabros ya tienen que haber llegado al ensayo ahí. Están enojados los cabros, man. ¿Qué vamos a hacer, man? ¿Qué vamos a hacer con toda esta situación? Aquí estamos. Con el corredor del Transantiago al medio de Américo Despucio y Esquina Blanca. Para que ustedes sigan. Aquí estamos. Tristes y abandonados. Pero no importa. Está el entusiasmo latente porque... Se nos viene un buen momento. Y el día viene, es todo. Estamos contentos el día viene. No es para la casita. A las 10 yo me voy para la casita. A las 10 termina el ensayo. Así que... Rápido para la casita ahí, conejeando. Por 5 de Abril. Llegamos a Maipú Centro. Y ahí llegamos a Padre Hurtado. Al Tok, hermano. Considerando que la otra vez nos vinimos de Quinta Normal. Tenemos que pasar por... Todas esas calles mortales. Nueva Imperial. La Reja. Todas las ciclovías de caminos de pajaritos. Estoy enfadado ya, hermano. No quiero esperar más. Ya. Aquí vamos a ver qué pasa. Cuando cruzan estos cabros. Nos toca cruzar a los ceros de mí. Así que... Aquí vamos a ver qué pasa. Ya. Debería venir el verde luego. Ya ha estado este rojo. Ha estado todo el rato. Los dejan programados todos los semáforos. Para que no haya tacos el día viernes. El día y la hora del taco. Viste? Aquí los cabros pasados en rojo. Cali. ¿Viste? Cali. Cali. No, no, no vamos a ver qué pasa. O lo dejanjer, perder. Que vienen todos como lentitos. Lentillos. Lentijillos. Cuando nos tocará. Cuando nos tocará cruzar. No te vayas a cruzar. Puedes morir en el intento Atropellado por un camión O por la micro rural Es mi corazón que me dice No te apures, todo va a estar bien Déjame ver este sentimiento Es cualquier simple elemento Lo sabes bien En el corredor de la Transantiago Esperando Como un ciudadano Cualquiera Que tienen que cruzar, que tienen que esperar Hoy que voy a apretar el botoncito verde de nuevo Bueno ya sabemos por la próxima En vez de venirme por la vereda Sur, me voy a venir por la vereda norte Más directo Y así me evito Todo este bochorno Todo este bochornillo Ya estamos grabando todavía por lo menos Eso nos pone contentos Vamos a llegar al destino Vamos a terminar el video Grabando este lamento Bueno la verdad que esta situación me mató el video En realidad Toquelo, 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 botón verde En este espacio rural Al filo de la capital La periferia Y sus tacos En la carretera de los pobres ¿Qué más puedes esperar? No hay sentimiento No hay comprensión Con el pobre peatón Que quedó atrapado en el corredor de la Transantiago Nadie tocó el botoncito verde Nadie le tiene fe al botoncito verde Y cada vez más Y más Y más Y más Y más Y más Y más Autos Bueno Ya hemos quedado sin palabras ¡Se puso verde! ¡Vamos a gritarlo! ¡Más que un gol de Chile! Ya, este camino me lo conozco Subidita aquí Bajadita por acá O sea, entramos a la placita por aquí Listo Vamos llegando Vamos llegando a la sala de ensayo ¡Guau! Y aquí hay que avanzar No hay que A esta esquina hay que tener cuidado Porque los autos doblan aquí a la derecha Rajado Pero en estos momentos no viene el número Así que vamos a pasarnos Listo Y ahora vamos a buscar la calle Los Rosales Creo que se llama la calle Me dijeron los cabros Me dijeron que vamos a cubrir Tiene que ser los Rosales Con 5 de abril Y aquí también hay una ciclovía Aunque ustedes no lo crean Miren, se las voy a mostrar Comienza justo aquí ¿Ven? Aquí comienza Listo Esta es la ciclovía Incluso está pintada al suelo Tiene una bicicleta pintada Y la flecha en dirección En la dirección que estamos ocupando Las Dalias se llama esta Las Dalias Y esta Esta se llama A ver Aquí hay un taller de Volkswagen Lo dice ¿Cómo se llama esto? Bueno, así es como lo sentimos cuando Las calles no tienen señalización ¿Cómo lo vamos a sentir? Hay golobardi Y por el poder gustado También pasé por aquí Los Rosales Esto es Los Rosales Bien Vamos para Los Rosales Hasta 5 de abril Queda poquito Ya estamos llegando a destino Nos alejamos un poco del bullicio De todo el bullicio Los autos nos dejó chatos Y ese semáforo No estaba pensado para seres humanos Ese semáforo Bueno, tenemos que irlo viendo Para la próxima Ya sabemos que hay que evitarlo Y esta calle que está aquí Me parece que es 5 de abril Pues este es como el final de 5 de abril 5 de abril Esta es Allí están los cabros parece Me dijo que había una antena Esta es la antena La telefónica Y me dijo Que me dijo Chinetti Vamos a buscar la dirección Que era como 13 y algo Esta debe ser la telefónica Tienen como una torre de teléfono Y... 1351 Esa parece que es la sala Es cierto que es una sala grande Me dijo Con alto espacio Aquí está la botica Aquí están todos comprándose ya Y ya tú sabes Y ya tú sabes En realidad es un minimal Que no me odiaría Estoy puro hablando Puro lleno Puro lleno Y ahí acá hay un restaurante Un poco ¿no? Dice hamburguesas Bandeja paisa Es como un restaurante Colombiano Están tomando chilita también Ah que entretén Entonces deben tener patentes de alcoholes Vamos a hablar por acá Y vamos a tratar de buscar a los cabros Y nos estaríamos despidiendo Vamos a empezar a despedir el video Vamos a ver si dejamos un poco de batería Para nuestro viaje de regreso O tal vez para grabar un temita ahí Vamos a verlo Vamos a ver que sucede Así que vamos a ir parando Ya sabemos que es el 1351 La dirección Si quieren venir a ensayar Alguna parte entretenida Maipú No se las puedo recomendar Porque no lo conozco Todavía Hace el ensayo Pero Por lo menos Llegar es fácil Es fácil Y espacio para estacionar También hay Hay espacio para estacionar Este dice que es el 1371 Y el del lado es el 1351 ¿Ustedes son bien los cabros? Vamos a ver que pasa con los cabros Estos cabros se estacionan acá, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y tú, hermano? ¿Cómo estás? ¿Hace rato? ¿Estás ahí o venís? No, no, llegué hace poco Ah, teniste gente Si, estaba orientándome Si, estaba orientándome igual Estaba cachando de que ando Pero ahí está Ahí está la plazita de Camino Melipilla Si, estaba orientando Ah, entré por acá Por el lado de Rosales No, ahí está la plaza Y ahí, ahí derecho Y la sala está ahí Si, fue 1351 No veo, no No, no No, no